¡Santo! ¡Gloria a Dios alabado! Tenemos tiempo, mis queridos hermanos, y para mí es un placer dejar aquí en nuestros medios a nuestra hermana Elena Lemos de Benítez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que el Señor les bendiga! No sé si el hermano me puede ayudar, traigo unos minutos, les voy a robar para un video. Benítez, fundadora de la Casa Hogar Jivalliret. Les voy a contarles un poco de historia, cómo inició la Casa Hogar Jivalliret. En el año 1997, el Señor puso en el corazón de mi esposo el iniciar con un orfanato para ayudar a los niños necesitados del país. Tiempo en el cual hemos visto crecer muchas generaciones, ayudándoles también con una carrera universitaria. Ellos están ahorita... Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Elena Lemos de Benítez, fundadora de la Casa Hogar Jivalliret. En estos momentos me encuentro en las instalaciones para brindarles un poco de historia, cómo inició la Casa Hogar Jivalliret y el objetivo del video. En el año 1997, el Señor puso en el corazón de mi esposo el iniciar con un orfanato para ayudar a los niños necesitados del país. Tiempo en el cual hemos visto crecer muchas generaciones, ayudándoles también con una carrera universitaria. Ellos están ahorita también sirviendo en la iglesia donde nosotros estamos pastoreando. En el año 2002, iniciamos el pastorado y empezamos a orar para que el Señor pusiera en el corazón de uno de mis hijos el poder continuar con el legado de lo que es el orfanato. En el cual ahora, en este momento, está mi hija al frente de la Casa Hogar Jivalliret. En el año 1997, era más fácil, por decir algo, el poder ayudar a la niñez, porque podíamos irlos a traer de los lugares donde estaban expuestos. Por ejemplo, en la calle, niños con problemas de calle, niños abandonados. Podíamos nosotros ayudarlos en ese tiempo y traerlos a nuestro hogar para poderles ayudar supliendo todas sus necesidades. Pero ahora es difícil porque alrededor del 2016, entró en vigencia lo que era la nueva ley, la Lepina. Cosa de que fue un poquito más complicado por las demandas de la nueva ley en cuanto a la niñez, que podían venir solamente de los juzgados de la niñez. Y es más exigente la nueva ley en cuanto al inmueble que teníamos en ese tiempo. Pero ahora, pues, mi hija está a cargo y ella es la que maneja todo lo que es lo interno en cuanto a la Casa Hogar Jivalliret y poder ayudar a más niños. Pero el problema es, ahorita con la nueva ley no se puede, ¿verdad? Podemos ver necesidades en la calle, podemos ver necesidades en las comunidades que trabajamos como pastores, pero no podemos tomarlos así por así y traerlos a la Casa Hogar para brindarles la ayuda que ellos necesitan. Debido a la demanda que tiene la nueva ley, lo que es el órgano judicial, ¿verdad? Con los jueces de familia, no podemos nosotros ahora tener más niños o agarrarlos así nomás y traerlos. Tenemos que esperar que ellos nos los manden, ¿verdad? Basándose siempre en una investigación, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? Y con su familia. Ahora nosotros le damos gracias al Señor porque a través de una súplica al Señor, de unas oraciones que hemos estado haciendo, ¿verdad? Ya nosotros estamos ya pastoreando, ¿verdad? Y mi hija pues está de una manera directa con los niños, ¿verdad? Sacándolos adelante y nosotros de la mano ahí estamos también trabajando juntamente con ella. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho su apoyo. el Señor les bendiga, les bendiga, les bendiga, les bendiga ¡Gracias! Como han visto, hermanos, un poco de las instalaciones de la propiedad, estamos todavía trabajando en la casa en reparaciones. La propiedad consta de dos manzanas que hemos adquirido a base de ayudas y también las reparaciones que se están haciendo de la casa. Actualmente tenemos 11 niños que estamos ayudando, adolescentes, por lo mismo de las exigencias de la ley y que para tener más niños hay que hacer otras instalaciones, otras construcciones para poder ayudar a más niños. Tenemos una deuda. El objetivo del video es porque tenemos una deuda de 90 mil dólares que tenemos la oportunidad para poder pagarla dentro de dos años. Estamos dando una parte hoy en este mes de diciembre, el 4 de diciembre, para poder ir abonando a lo que es esa deuda que tenemos para ya que sea nuestra por completo la propiedad. Y les agradecemos de antemano el apoyo que ustedes puedan dar para poder continuar con esta ardua labor de poder ayudar a más niños que lo necesitan de nuestro país. Y los niños les mandan un saludo. Gracias. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Bueno, hace cuatro años estuve por acá, no sé si se recuerdan, exponiendo una necesidad de que estábamos orando por una propiedad, algo digno, algo propio para poder albergar a todos aquellos niños jóvenes que lo necesiten. Y es ya una realidad, Dios es bueno y sigue siendo bueno. Estábamos orando por eso y cuando nos estábamos en una casa pequeña después que nos sacaron de, porque hemos andado así, verdad, dándonos un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro y nuestra súplica al Señor siempre era de que nos diera un lugar propio. Y de repente cuando, bueno, los que hemos caminado años en ministerio sabemos de que llega un momento que como que dudamos y decimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Hasta aquí llegué. Y yo dudaba y yo le decía, Señor, Jehová Jiré va a terminar ahora. Señor, ya no va a continuar Jehová Jiré. Y me venían las caritas de todos esos jovencitos que ustedes vieron ahí, que no tienen un padre, no tienen una madre, no tienen familia, se han crecido en el hogar, otros niños han venido creciendo en otros hogares y los están ahí. Y yo dije, ¿y estos muchachos qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de ellos? Y empezamos a orar, empezamos a orar. Yo no le decía nada a mi esposo, mi esposo es un hombre de fe, un hombre que se guarda para el Señor. Y yo oraba y él me decía, tranquila, ya Dios va a proveer Jehová Jiré, Jehová Jiré, Jehová proveerá. Hermano, de repente un pastor de una iglesia bautista, del lado de Houston, que él nos conoció, cuando estábamos en la escuela que el gobierno nos había dado, algunos quizás fueron a conocer, ahí nos conoció la hermana Teo. Llegó él ahí y de repente se fue, de repente dice, quiero ir a visitarlos a Jehová Jiré. Y llegó y dice la esposa de él, ok, Elena, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen? Y yo le dije, bueno, siempre seguimos orando por el lugar propio para los niños, ok, pero no me dijo nada, se fueron. Como al mes se estaba hablándonos, le dijo, Johnny, hay 80 mil dólares para la propiedad de los niños, gracias. Así obra el Señor, así obra Dios, a todos aquellos que confiamos y los que hemos sido llamados, amén, hay respaldo de parte de Dios. Y nosotros dijimos, ok, ya hay 80 mil, empezamos a buscar la propiedad, lugares ahí cerca hermanos, carísimos, no dábamos con lo que teníamos. Conocimos una mujer desde que hace 20 años, mi esposo viajó a Ohio y la conoció, ella fue al país. Y a los 20 años nos llama, mire la conexión que Dios hace, cuando aquello es de Dios. Y habla y le dice, Johnny, ¿cómo están? Los había seguido por Facebook, quiero ir al Salvador, quiero que me vayas a recoger al aeropuerto, quiero ir al hogar. Y me voy a vivir con ustedes una semana, gloria a Dios. A los 20 años, viene al país, se queda hospedada en el hogar por una semana. Y ella dice, ok, ¿cuál es el proyecto? La misma necesidad. Y dice ella, voy a hablar con Doterra, los que conocen esa empresa, unos aceites esenciales, hay algunos que lo usan. Voy a hablar con Doterra para que pueda ver qué hacemos. Y le dice a mi hija, tú tienes que ir a Ohio, tienes que ir a hablar allá. Mi hija tuvo la oportunidad de ir a Ohio. Y Doterra, por medio de ella, donó 30 mil dólares. Dios es bueno. Y yo le digo, Señor, así como tú diste eso, así vas a dar lo demás. Pero lo que nosotros hacemos, lo que dice la palabra del Señor, toca y se los abrirá. Tocad y se los abrirá. Pero que cuando nosotros toquemos, que vayamos con esa seguridad de que Dios responde. Estábamos tocando el cielo a través de las oraciones. Y el Señor puso personas para que bendijese. Dimos, y otra hermana dio allá otro poquito en el país. Y ha dado para construir la casa. Porque esa casa estaba abandonada hace ocho años. Un señor de por acá que vivía aquí, que la construyó ahí. Con todos sus acabados. Pero estaba abandonada y el cielo falso. Estaba todo, hermanos, podrido. Yo mandé una foto la vez pasada a unos hermanos. Y el techo no servía. Era la duralita podrida. Y cuando llegamos, sí, guau, y esta propiedad. Y me dice mi hija, mami, me gusta. Está segura porque estamos a media, a una hora y media de la iglesia de Soyapango, donde ellos están. Está segura, hija. Sí, estoy segura. Y empezamos a ver, ustedes vieron una piscina al final. Tiene esta piscina. Pero hay que habilitarla, hay que arreglarla. Y hermanos, a media pandemia, oiga bien. Cosa de loco me dijo un pastor que estuve predicando de Guatemala. Pero es que así es el Señor. Y nosotros hacemos cosas de loco porque decidimos creerle a Dios. Porque me dice, Elena me dice, a media pandemia yo estaba abriendo un restaurante aquí en el país. Cuando los restaurantes los estaban cerrando, yo estaba abriendo uno. Yo estoy contigo en eso. Porque a media pandemia nosotros estábamos cerrando. Firmando carta de venta. Al pastor le mandé una copia para que él la viera. Y algo que sí he visto, hermano, desde que conocí al pastor, la primera vez que estuve acá, vine con la hermana Teo Artés. Muchos la conocen. El pastor me presentó, el pastor llegó y me abrazó y me dijo, hija, no te vamos a dejar. Y créanme que esas palabras, hermano, confortan. Saber que hay personas que están pendientes y viendo cómo ponen un granito de arena para ir avanzando con los gastos que hay. Pero Dios es bueno. Mire, yo me quedo. El Señor no sorprende más. Y nosotros lo reíamos con mi esposo porque íbamos con el abogado. Y me dice, tremendo como Dios. Todo el mundo encerrado en la cuarentena y nosotros haciendo tratos de propiedad. Dimos, hermano, 135. La propiedad, pedían 260 mil. Y mi esposo, como él es así, toca y toca hasta que se abre. Logró que la dejaran en 225. Y logró que le dieran chance de pagar esos 90 mil por letras, por cuotas. Cada seis meses vamos a estar poniendo esa cuota para suplir. Y logró también que un dado caso, le dijo, siendo, ¿cómo se llama? Extremista. No lográsemos recoger esos 90 mil. ¿Qué me garantía? Y le dijo, ¿sabe qué? Si ustedes se atrasan, yo le digo cosas que no van a pasar. Esa propiedad es de los niños y va a ser de ellos, siempre. Le devuelvo el dinero, pero va a quedar 30 mil. De recargo. Y le devuelvo el dinero. Pero no vamos a tomar ese dinero, sino que vamos a terminar de pagar. Para que esa propiedad, son dos manzanas. Ya los muchachos ya estaban, un día de estos me mandaron la foto, están desgranando ya el maíz que sembraron ahí. Han sembrado tomate, han sembrado maíz. Hay una palizada de mangos, hermano. Está a 25 minutos del aeropuerto. Para los que van, que quieran pasar, porque es bueno que usted vaya a ver. Para que así le hagan algún comentario negativo, usted diga, yo ya estuve allá. Es una realidad. Porque, hermano, andan muchos farsantes. Andan muchos farsantes, que andan engañando a la gente. Están las puertas abiertas. Cuando usted quiera ir, ahí están las puertas abiertas, siempre lo he dicho. Va a compartir con los niños. Es más, los hermanos que tienen, algunos niños que les ayudan con un granito de arena ahí, pueden hablar con ellos por WhatsApp. Una videollamada. Tal vez en ese video no vieron algunos niños. Por ejemplo, Elena, le expliqué a la hermana y a Génesis. Estas niñas han entrado con el programa de prevención con la iglesia. Ellas viven en la iglesia. Ahí les hemos hecho una casita. Ahí viven ellas porque no tenían a dónde vivir con la mamá. La mamá es un poco así que le falta 10 para el peso, pero ahí estamos nosotros pendientes de las niñas. Y Tomás tiene 18 años. Sí, ya tiene 18 años Tomás. Tomás no tiene familia. Acaba de cumplir los 18 años. Pero tiene un espíritu, hermano, de superarse. Si no lo vio en el video es porque Tomás andaba aprendiendo, anda con un ingeniero trabajando. Está aprendiendo oficio. Y él quiere ir a la universidad. Yo le digo, hijo, no te preocupes que así como el Señor proveyó para los que saqué profesionales en la primera generación, así vas a salir tú. Y así vas a salir, hermano, los muchachos. Porque yo he decidido creerle a un Dios poderoso. Él es el que abre y cierra puertas. El Señor me ministró tanto con esa alabanza que cantaron las hermanas del hermano Dani Berrí. Ahora todo el día el Señor me ha ministrado con esa alabanza. Y yo dije, Señor, tú estás obrando. Aunque no puedas ver, pero Dios está obrando. Aunque no podamos ver, pero Dios sigue obrando. ¿Sabe por qué? Porque el propósito mío y suyo es hacer la voluntad del Señor y servirle al Señor. Estábamos hablando con mi hija, mami me dijo, he subido que hay cupo para niños. Ya les puse las edades, pero no quieren darme pequeñitos, sino que dicen que son adolescentes los que vienen en camino. Porque los adolescentes nadie los quiere. En ningún hogar los quieren. Porque lo mismo adolescentes. Que un momento están tranquilos, otros momentos como que les inyectan que negrovión. ¿Verdad? Y le digo, bueno, hija, Dios sabe qué es lo que va a hacer. Mi hija va a empezar a, ella es psicóloga, pero ella va a empezar a estudiar teología. Porque el fin de ella es abrir una obra ahí. En ese lugar donde están con los niños. Para poder ayudar a más niños. Ya adoptó tres de la comunidad ella. Les están enseñando música, los está llevando a disipulados. Son almas, hermano. Tal vez usted pueda ver de ahí. Pero es que no hay chiquitos. Son los grandes. Son almas. Que necesitan de Dios. Son almas que han sido rechazadas por la humanidad. Y necesitan de Dios. Para eso estamos ahí. Porque muchas veces solo nos enfocamos en algo negativo, hermano. Y podemos hablar cosas que no le agradan a Dios. Podemos criticar. Podemos caer en ese error que en todas las iglesias hay. En todas hay, hermano. En mi iglesia, Dios mío. Mi esposo está trabajando mucho con eso, con el pueblo. Tenemos un pueblo de 150 miembros. Tenemos ocho filiales. Hay en Aguachapán. Hay en Jayaque. Hay en El Pitarrío. Hay en Peñate. Hay en El Progreso. Una hay en el mero centro de Soyapango. Nosotros estamos por las campaneras, hermano. Adelante. Estamos con la iglesia central. Los que conocen las campaneras. Alguien dice, no, yo allí no voy. Pues ahí andamos evangelizando nosotros y rescatando niños para ponerles la palabra del Señor. A eso los ha mandado Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a tener unos cinco minutos aquí. Hermanos, ha conocido un poco ahí de lo que es el ministerio. Ore mucho para que Dios nos vaya ayudando siempre. Y nos fortalezca en esos momentos que estamos, que los sentimos ahí un poco cansados. Pero algo hay que no podemos dejar de seguir adelante. Desde el 97, mire dónde está Jehová. Iré cuántas veces el diablo quiso cerrarlo y no ha podido. Porque eso es de Dios, hermano. Bendito Dios. Tenemos respaldo de parte del Señor. Un versículo nada más vamos a leer de Hebreos capítulo 4. Cinco, 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 diez minutos lo más. Estamos aquí con el tiempo. Bendito Dios. Un solo versículo. Donde lo tenga me dice amén porque algo que a mí me gusta que le digan amén es a la palabra, hermano. Porque puedes dile amén a otras cosas, pero aquí le va a decir amén a la palabra. Dice la honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Temamos pues, versículo 1, capítulo 4, Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Gloria a Dios. Ya oramos, adoramos al Señor. La palabra del Señor es bendita, póngase cómodo, hermano, siéntense. Yo le digo al pueblo allá, póngase cómodo, pero no se me vaya a dormir. Porque cuando usted se duerme, le da sueño y tal vez algo, el Señor le quiso dar. Perdió, perdió, perdió lo que Dios le iba a dar. Voy a hacer generalmente esta palabra. Dice temamos. Vea esta palabra. Temamos. Y cuando vemos aquí, es una exhortación. Es una advertencia. Toda la palabra del Señor está llena de exhortación y advertencia para el pueblo de Dios. Pero tenemos que ponerla en práctica. Muchos hermanos andan por ahí comercializando el Evangelio. Muchos andan por ahí. ¿Por qué? Porque hermanos han dejado esto, detener ese temor a Dios. Cuando nosotros dejamos detener ese temor a Dios, nosotros vuelve un corazón, hermano, insensible. Ya no sentimos ni agradecemos. Lo da igual ir a la iglesia, lo da igual quedarnos. Lo da igual servirle al Señor, lo da igual no hacerlo. Lo da igual. Cuando no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermano, se llena de otras cosas. Cuando no hay temor de Dios en nosotros, lo volvemos, hermanos, insensibles. Vemos la necesidad. No estoy hablando económicamente, porque económicamente, de una manera u otra usted sale adelante, hermano. Económicamente, de una manera u otra, el Señor va a usar hasta los cuervos para que le den de comer. Va a usar hasta el enemigo para que le den de comer. Usted me dice, ah, hermana, pues yo no tengo enemigos. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, hermano, ni cuenta lo damos, cuando alguien pueda estar los odiando, es un enemigo. Pero Dios lo va a usar para bendecirnos. Es algo que yo lo tengo bien, bien claro. Que cuando perdemos ese temor a Dios, nosotros, hermano, los apartamos. Y cuando los apartamos, empezamos a ver de afuera los errores. Cuando nos apartamos, empezamos a ver, hermano, de afuera las cosas negativas. Pero eso lo pone el diablo en tu corazón, porque tú te has apartado del temor de Dios. Tiene que estar en nosotros ese temor siempre. Y cuando hablo de temor de Dios, me estoy refiriendo de que vamos a ser hijos de Dios, siervos de Dios. En el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur. No va a cambiar. Eso no cambia. No cambia, hermano. Porque yo soy sierva del Señor. En el Salvador, soy sierva del Señor aquí. Donde quiera que Dios me envíe, yo soy sierva del Señor. Porque está ese temor en mi corazón de hacerle daño a alguien, de hablar mal de alguien. Yo le digo, Señor, donde tú me mandes, quiero servir de bendición. Bendición, porque eso es lo que somos. Dice la Biblia que somos bendición para bendecir a aquellos que necesitan. Para poner esa palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Somos bendición. Ustedes y yo somos bendición. Pero cuando usted permite que ese temor muera a Dios en su corazón, lo volvemos, hermano, a alguien que solo está buscando el mal del hermano. Nos volvemos a alguien que entra en nuestro corazón ese rencor. Entra en nuestro corazón esa envidia. Entra, hermano, hay envidias ministeriales. Hay envidias ministeriales. Cuando el hermanito empieza a ser usado por Dios, allá está abajo el que está criticando. Allá está abajo aquel que empieza a hablar. Allá está abajo aquel que, hermano, empieza a poner los ojos en esa persona. Y va a buscar la manera como meterle el pie para que no avance. Mire, después de ser una bendición, después que hay un temor de Dios en nuestro corazón, ¿cómo lo volvemos? Dejamos que el enemigo llene de basura nuestra mente. Dejamos que el enemigo llene nuestro corazón, hermano, de resentimiento, de raíz de amargura. Sentimientos, hermano, que no nos hemos logrado sacar de nuestro corazón. Y venimos y por eso, dice la Biblia, que por eso nosotros perdemos estar en el proceso, en el reposo de Dios. No duerme tranquilo, pensando que el de la alabanza toca mejor que mí. Cuando se pierde el temor a Dios. Cuando no hay temor. Por eso dice aquí el escritor, inspirado por el Señor, Temamos, 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 que ese temor no muere en nosotros. Así cuando empezamos, yo me acuerdo que llegué al Señor de 17 años. Quedé huérfana por completo, solo el Señor conmigo. Pero yo empecé a congregarme, empecé a buscar de Dios. Porque en mi corazón había una necesidad. Pero siempre había personas que iban y comentaban cosas negativas. Pero algo que yo me propuse en mi corazón. No permitir que esas cosas negativas me apartaran del temor de Dios. Porque va a sobrar. Cuando tú te empiezas a levantar, a quererle servir al Señor. Va a sobrar quien hable algo negativo. Va a sobrar. Pero usted y yo le servimos al mejor. Usted y yo, hermanos, ¿qué tenemos que probar ante la gente? El corazón, Dios lo conoce, amén. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que nuestro anhelo es servirle. Dios sabe que nuestro anhelo es avanzar a pesar de todo lo que pueda venir a mi vida. El propósito es avanzar y llegar hasta el final. Porque un día vamos a estar ante Dios todos. Bello, hermanos, esto nos une. Su palabra nos une. Y algo más. El que murió en la cruz del Calvario murió por todos. Murió por todos. Y por esa sangre todos fuimos lavados. Todos fuimos perdonados por esa misma sangre. Así es que nadie es más que nadie. Porque hubo uno que pagó un solo precio. Y ese es Cristo Jesús. Si alguien se siente inferior, ve a Dios. Ve a Dios. Él pagó el precio por nosotros. Nadie es más que nadie. Estamos donde estamos por pura gracia y misericordia de Dios. Estamos donde estamos porque a Él le plació. Tenerlo donde estamos. Nadie es más que nadie. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios no hace excepción de personas. Si usted se ha sentido que han hecho excepción con usted de persona. O alguien hizo excepción con usted. Pero aquel no hace excepción. Aquel no hace excepción. Él los ama. Y algo bello que nos ama con amor eterno. Que fallamos. Podemos fallar alguna vez. Tal vez no cometer errores grandes. Pero tal vez con hablar algo. Con ver mal a alguien. Con sentirlos mal con alguien. Ahí fallamos. Me gustó la lectura que trajo el varón. Donde habla de que todos tengamos un solo pensar. Un solo sentir. Amén. Porque todos somos hijos del Señor. Por eso dice. Temamos pues. No sea que permaneciendo. Oiga. Tenemos la promesa. Todavía hay promesas para nosotros. Que el Señor se fue. Y dijo. Me voy a preparar lugar para vosotros. No olvidemos eso hermano. No olvidemos que Cristo vino. Pero también se fue. Y fue a preparar lugar para nosotros. San Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y habló que en la casa de nuestro Padre. Hay muchas moradas. Amén. Hay muchas moradas. Son promesas para nosotros. Están todavía las promesas para nosotros. Todavía están las promesas para usted. Y para mí hermano. Echemos manos de esas promesas. No dejemos que el diablo las robe. No dejemos hermano. Por cosas pequeñas. Que el diablo robe esa bendición. Que tenemos de parte de él. No dejemos. Aquí escuchó que aquí salga. Si. Nosotros hemos sido criticados. El Señor está llevando gente con necesidad a la iglesia. Hemos sido criticados. Pero nosotros sabemos cómo estamos con el Señor. Sabemos cómo estamos con el Señor. Y sabemos que hay un deseo en nuestro corazón de servirle. Eso es lo maravilloso. Confiando en sus promesas. Por eso dice. Pues no sea que permaneciendo aún las promesas. De entrar en su reposo. Alguno de vosotros. Oiga. Aquí no es cuestión de que el que predica bonito. El que predica más. El que predica. El que canta mejor. El que ministra mejor. Por hermano. Los dones que el Señor da para la iglesia. Son para edificación de la iglesia. No queramos sacar el pecho hermano. Cuando estamos siendo usados por el Señor. Es Él. Y Él merece toda la gloria. Es Él hermano. No saquemos el pecho. Es Él. Que por misericordia. Nos ha puesto en nosotros. Esa gracia. Para poder servirle en esta tierra. Son para la iglesia. Lo que tenemos. Es para beneficio de la iglesia del Señor. Y usted sabe que cuando hablo de iglesia. No hablo de una casa. No hablo de una casa. Hablo de que usted y yo somos iglesia. Usted y yo somos iglesia. Somos templo y morada de su espíritu. Y dice que el espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu. Quienes somos. Hay alguien que dice. Cuando empiezan un mensaje. Soy lo que dice. La Biblia que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy. Y allá al final. Dentro de tu corazón. Hay algo que te grita. Y hay personas que nos gusta que lo digan eso. Nos gusta hermano. Pero allá al final. Muy profundo de nuestro corazón. Hay algo. Que nos grita. Cuando nosotros decimos. Soy. Lo que dice la Biblia que soy. Y a veces podemos caer en vergüenza. Muchas veces. Porque podemos caminar por emoción. Por apariencia. Podemos hermano entrar. Cantándole al Señor por emoción. He visto. Vengo de ver muchas cosas. Danzar por emoción. Que es una emoción. Es algo que pasa. Porque cuando tú te vas de aquí. Allá afuera. Somos otros. Cuando salimos de las cuatro paredes de la iglesia. Somos otros. Hay personas que. Cristianos y hasta oyendo música pagana. Que el Señor nos ayude. Porque todavía está la promesa. De que Él regresa por una iglesia. Sin mancha y sin arruga. No por una apariencia. Muchos se pueden vestir como cristianos. Muchos pueden hermano. Andar una Biblia. Muchos pueden permanecer en la iglesia. Pero el corazón. Solo Dios lo conoce. Y que terrible. Porque dice la Biblia. Que van a haber sorpresas. En aquel día. Así es que guardémonos. Aferrémonos a Dios. Guardémoslos para el Señor. Si usted ha estado viviendo una apariencia. Hasta esta fecha. Dígale Señor. Yo ya no quiero fingir. Yo ya no quiero llorar. Porque me vean llorar. Yo ya no quiero cantar. Porque me vean cantar. Señor. Yo quiero. Que sea tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo. Tocando. Y que sea tu Espíritu Santo. Quitando lo que hay en mí todavía. Que sea tu Espíritu Santo. Quebrantándome. No solamente acá. Sino que en su casa. En la calle. Usted puede ir en la calle. Usted puede ir manejando su carro. Allí va el Señor. Allí va el Señor. Y usted empieza a adorar a Dios. Empieza a quebrantarse. Porque el Señor va donde quiera hermano. Él está donde quiera. Y él escucha todo. Y ve todo. Por muy secreto que yo diga algo de alguien. El Señor lo está oyendo. Tenemos ejemplo de eso. María y Aarón. Usted sabe eso. Yo sé que muchos aquí son bíblicos. Usted lo sabe. En secreto criticaron. ¿A quién? A Moisés. ¿Y qué pasó? Les cayó la lepra. Hubieron otros que fueron tragados por la tierra. Entonces el Señor no le agrada. Que murmuremos unos de otros. El Señor no le agrada eso. Y se entristece. Por eso el Espíritu Santo se entristece. Cuando no ve hermano. Esa unidad. Como hijos de Dios. Amándose unos a otros. Yo pude sentir un abrazo una vez. De alguien. Que no era sincero. Y me dio tanta tristeza. No por mí. Sino por esa persona. Porque si yo voy a abrazar a alguien. Lo voy a hacer porque en realidad lo siento. Y que deseo con todo mi corazón. Que esa persona sea bendecida. En todo. Si hay todavía en mí envidia. Dígale Señor. Saca de envidia de mí. Saca todo lo que esté estorbando en mí. Limpia mi corazón. Yo quiero estar limpio. Padre. Para que. No sabemos si hoy en la noche es. No sabemos. No sabemos. ¿Cuántos están preparados? Si hoy en la noche viene Cristo. ¿Cuántos se van con el Señor? Si hoy viene Cristo. Porque no sabemos la hora. Ni el día. Solamente. Lo que tenemos que saber. Es que debemos de estar preparados. Esperando que esa trompeta suene hermano. Para volar con Cristo. Irnos con el Señor. Terrible hermano. No sé si usted ha analizado. Esta pandemia. Se han ido. Chiquitos. Grandes. Cuando hablo de chiquitos. Estoy hablando de gente humilde. Gente pobre. Y gente rica. Y con gente con dinero. Allá en el país. Gente con dinero. Se han ido. Doctores. Enfermeras. Profesores. Se han ido. Se han ido. Pero hay algo hermano. De que no se han puesto a pensar. Que el Señor ha permitido algo. Para que nosotros veamos. Que dependemos de Él completamente. Somos hermanos. Tan. Tan. Tan frágiles. Tan frágiles. Y el Señor ha tocado algo. Que usted analiza algo. Es la respiración. ¿Y quién dio el soplo de vida hermano? Dios dio el soplo de vida. Y está tocando. Está permitiendo. Que ese soplo de vida. Entren en angustia. Y en aflicción. Mucha gente se han salvado. Después de estar entubados. Pero es la gloria de Dios. Es la mano del Señor. Nosotros hemos andado expuestos. Y hasta aquí. Yo no he sentido. Ni un síntoma. Ni un síntoma. Ni mi esposo. Ni yo. Yo me levanté hermano. A media pandemia. Ya no pude más. Yo soy más de campo. Que de estar encerrada. Sirviendo adentro. Tengo que estar adentro. Porque tengo que estar apoyando a mi esposo. El pastor. Yo tengo que estar ahí a la par de él. En consejería. En visitar. Y todo eso. A media pandemia. Yo me levanté. Y fui a hacer célula de mujeres. A todas las colonias. De alrededor de ahí. Y de eso hay frutos. Hay jóvenes. Que están en la iglesia. Mujeres que están en la iglesia. Hay una hermana. Que es supervisora. De un campamento. Nosotros tenemos campamento. Lugares que tenemos células. Que hasta colchas. Había puesto debajo de la puerta. Y se había encerrado con sus hijas. Y no salía. Y me dijo mi esposo. ¿Qué decís vos? Porque nosotros trabajando a media pandemia. Gracias a Dios. Mire. Esto ayuda. Pero esto es de doble filo. De edad. Por esto han habido hogares destruidos. Por esto han habido jóvenes pervertidos. Hermanos. Que ven otras cosas que no tienen que ver en esto. Pero hay que usarlo para lo bueno. Esto ayudó bastante en el tiempo de pandemia. Mi esposo ahí mandaba los bosquejos. Mandaba las enseñanzas. Mandaba los audios. Porque a él no le gusta Facebook. No le gusta a mi esposo. No le gusta. No me dijo. A mí eso no me gusta. Está el Facebook de la casa hogar. Lo maneja mi hija. No le gusta eso. Si quieren entrar ahí. A saber más información. Tal vez fue muy corto el tiempo. Pero. En Facebook pueden ahí buscarnos. Como caso. Gargio Ballera. Y ahí está todo. A media pandemia me levanto a predicar el evangelio. Fui. A las colonias. A levantar células de mujeres. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Fui a visitar un lugar a las campaneras. Unas familias. Que de ahí salió hermanos. Una cóster llena de personas enfermas. Para el hospital El Salvador. Y me di cuenta hasta que estaba adentro. Sentada en el sillón. Y le digo hermana. Venimos a verla. Llevamos una bendición. Porque gracias al señor. Entre todas las hermanas. Ponemos algo. Y vamos. Y llevamos. Donde hay necesidad. Y sentada. Y me dice. Ay hermana. Nosotros saliendo. Vamos de esa enfermedad. Y me quedé yo. ¿Qué? Y yo. Señor. Cúbreme. Y las cuatro hermanas. Que andaban conmigo. Lo volteamos a ver. Hermana me dijo. De este pasaje. Salió la cóster. Que anunciaron. Me dijo. Que salió en la noticia. ¿Alguien la vio? Llena de gente enferma. Que la llevaban. Para el hospital. El Salvador. Más afligida yo. Señor. Cúbreme. Oramos. Le dejamos la bendición. Y cuando salimos. Hermano. Yo iba. Hay una cuesta. Así que se sube. Desde los últimos pasajes. Cuando iba por la cuesta. Yo no les decía nada. A las hermanas. Pero yo iba orando. Cuando yo salía. A la calle principal. Yo ya me sentía. Con calentura. Es que el diablo. El diablo. Así trabaja. Ve ahí. Cómo entra. El pensamiento. ¿Verdad? Y yo ya me sentía. Con calentura. Y yo no les decía nada. A las hermanas. Y cuando llegué a la casa. Le hablé a mi hija. Una de las que yo crecí. Que es licenciada. En la enfermería. Estaba. Este. En el hospital. De ahí. De Unicentro. Trabaja ahí. Y le hablé. Mira hija. Fíjate que esto y esto. Y se tiró la risada. Y me dijo. No mami. Y me dijo. Eso va a venir saliendo. Como a los quince días. Si es que a usted. Lo. 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 Ya hubo una paz. Pero me quedé orando por los quince días. ¿Verdad? Es que el enemigo es bien tremendo hermano. Y para la gloria de Dios. Pasó el mes. Dos meses. Tres meses. Y aquí estamos. Aquí estamos. Dios ha sido bueno. Cuando yo le digo. Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios nos ha protegido hermano. No hemos parado. Trabajándole al Señor. Ganando almas para Cristo. No hemos parado. Yendo a las filiales. A dejar víveres. Entre todos los hermanos. Poniendo ahí. Un granito de arena. Para llevar una libra de frijoles. Para llevar una libra de arroz. A los pastores. Fuimos a dejar. Esa bendición. Con mi esposo. Y algunos hermanos. El tesorero. Y no nos ha pasado nada. Y no nos va a pasar. Ni a usted. Ni a mí. ¿Sabe que las pestes. Vienen para los hijos de desobediencia? Es bíblico. Entonces. Si estamos en obediencia. Nada nos va a pasar. ¿A mí? Guardémoslos para el Señor. Y vamos a ver su mano poderosa. Tenemos hermanos. Verdaderamente tenemos. Promesas de parte de Dios. Para entrar en el reposo del Señor. Descansar en el Señor. Descansar en esa prueba que estás pasando. En esa situación. En esa circunstancia. Descansa al Señor. Amén. Descansa. Por eso decía la alabanza. Solamente alábale. Si estás llorando. Alábale. Si estás enfermo. Alábale. Si no tienes trabajo. Alábale. Amén. Aquellos que no tienen trabajo. Ya les va a dar el Señor. Pero alábelo con ganas hermanos. Como cuando agarraba el cheque. Como cuando no tienes. Alábelo al Señor. Dígale al Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Y tu palabra dice. Que yo voy a tocar. Y se me va a abrir esa puerta. Ese empleo. Algo hermanos. Digno para sus hijos. Algo hermanos. Que pueda tener el tiempo. Para servirle a Dios. Porque es otra cosa. Verá. Que oramos. Señor. Dame el trabajo. Que pueda congregarme. Y sale tres horas antes. De la hora del culto. Y se va a descansar. Y el diablo le dice. Has trabajado toda la semana. Mereces descansar el fin de semana. ¿Sabes? Así trabaja el diablo. Y usted se acomoda en el sillón. Aquí tan ricos que son los sillones. Sí. Se acomoda en el sillón. Y dice. Sí. Me lo merezco. Y ahí se queda. Y aquí está el culto los sábados. Aquí está el culto. ¿Qué otro día? Domingo. Yo ya me he venido todo el día con hermanas. Aquí he andado. Tal vez nadie me ha visto. Pero ahí he andado. Estoy ahí haciendo la actividad. Gracias por los hermanos que colaboraron. Y por ahí vamos a estar colaborando en otra actividad. A eso me he llamado el Señor. Para servirle. Amén. Y algo que yo no le hago cara fe a nadie hermano. Me tocó chapodar. Echar a chapodar. Me tocó echar tortilla. Echar tortilla. Me tocó echar tamal. Echar tamal. Sí. Yo le digo Señor. 24-7. ¿Cuántos se anotan en eso? 24-7. 24-7. Comprometanse con Dios. Y usted va a ver la mano de Dios en su vida. En su familia. En su esposo. En sus hijos. Aquellos que tienen hijos rebeldes. 24-7. Doble rodillas. Sírvale al Señor. Que Dios se encarga de sus problemas. Dios se encarga hermano. Sirvámosle al Señor. Mientras tenemos vida. Porque cuando tenemos allá. Estamos en el hospital. Queremos salir. Le decía a mi esposo. Pastor queremos estar en la iglesia. No aguantamos esta pandemia. Y hoy hay uno que se están quedando. Y les dice él. Bueno y qué pasó. En la pandemia querían estar aquí. Y qué les pasó el domingo. Qué les pasó el martes. Qué les pasó el jueves. Todos los viernes tenemos ayuno. Y clamor hasta medianoche. Todos los viernes hermano. Estamos orando. Yo aquí me he estado uniendo. ¿Verdad? Porque por mi compromiso es con Dios. Y la que voy a recibir la bendición soy yo. Dependiendo como yo me meta con el Señor. Así el Señor me va a bendecir. Estoy hablando espiritualmente. Los brijoles por allá aparecen. Estoy hablando espiritualmente. Cuando usted pasa aquí. Va a poder ministrar hermano. Con esa libertad. Cuando usted se levanta. Y empieza la ministración. Usted el Señor le va a poner. Anda pone manos en aquella. El Señor le va a mandar. Anda pone manos en este. Anda ministra este. Así obra el Señor. En medio del pueblo del Señor. Así obra. Él pone el sentir. Qué necesario es. Tener hermano en las iglesias. El discernimiento de espíritu. Es necesario. Es necesario. Empiece a pedirlo. Empiece a clamarlo. Aquellos que no lo tienen. Empiece a clamar por ello. Es necesario. Es necesario. En estos tiempos. En estos últimos tiempos. Es necesario. Tener el discernimiento de espíritu. Porque así hermano. Usted no va a ser engañado por nadie. Es necesario. Tiempos finales. Hay muchos falsos hermanos. Hay muchos falsos profetas. Pero nosotros teniendo el discernimiento de espíritu. Vamos a saber. Lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios. A veces por las palabras. Yo tengo la bendición. Que por un mensaje. Que vea de una hermana. Te hermana anda en la carne. Por un mensaje que vea aquí. A veces suben en Facebook. Tonteras. Tonteras. Porque allá lo subió una. Vengo yo y lo subo. Tonteras. En vez de poner un versículo. Ahí un llamado. A consagrarlos más para el Señor. Tonteras. Ocupémoslo para bueno. Sirvámosle al Señor. También por esto hermano. Temprano. Yo lo que hago a buena mañana. ¿Sabe? Empiezo a buscar palabras. Mensajes. Y se los mando a mi grupo allá de mujeres que están orando. Se los mando al grupo de intercesión. Se los mando al. Le han puesto al grupo de. Siervos del Rey. Los pastores. Alentarlos con una palabra. Porque no sé. A veces amanecemos un poco ahí. Necesitamos una palabra. Entonces. Descansemos en el Señor. Cuando usted tiene temor a Dios hermano. Usted está confiado en sus promesas. Y no confía en usted. No confía en el hombre. Confía en las promesas del Señor. No confía en el hombre. Confía en el Señor. Y habla. No vaya a ser que alguno de vosotros. Parezca. Miren. No habiendo alcanzado. ¿Qué? Descansar en el Señor. En el reposo del Señor. Y yo termino. Aquí en. En el capítulo. 12.15. Habla aquí otra parte. Cuando dejamos. De tener el temor de Dios. En nuestros corazones. Miren lo que pasa. Mirad bien. No sea que alguno. Deje de alcanzar. La gracia de Dios. Que brotando. Alguna raíz. De amargura. Os estorbe. Y por ellas. Muchos. Sean. Contaminados. Tengamos cuidado en eso. Tengamos mucho cuidado. Si el líder. Usted le ve algo. Que no le parece. Ore. Ore. Para que el Señor. Lo guíe. Ore. Si su líder. De grupo. Le ve algo. La presidenta. De las mujeres. Si alguna. De las hermanas. Todo este. Es el grupo. De sus colaboradores. Si alguna. Le ven algo a ella. ¿Qué van a hacer? Orar. No ir donde la otra. Y decir. Viste la hermana. Viste. No la viste. Orar por ellos. Orar por los líderes. El líder de ministerio. Orar por ellos. Oren por el ministerio de alabanza hermano. El ministerio de alabanza es hermano atacado constantemente. ¿Sabe por qué? Porque ellos son la punta de lanza. Ellos son la punta de lanza en la iglesia. Y que esa alabanza fluya con ese Espíritu Santo. Que cuando empiecen a ministrar. Usted empieza ya a ser quebrantado por el Espíritu de Dios. Que empiece a ser tocado por el Espíritu de Dios. Oremos. No critiquemos los jóvenes. Apoyémoslos. Son jóvenes. Y necesitan de nuestro apoyo como adultos. Las mujeres viejas, dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué hagan? Gentitos. Instruyan. Aconsejen a las más jóvenes. Dejalo vos. Si ese no te conviene. Si no sirve para nada. No. Hija, usted se casó un día con él. Usted sabía que tenía problemas. Ahora doble rodillas. ¿Qué? Así me dijo una vez una tía mía cuando acepté a Cristo. Y andaba ahí de novia con mi esposo. Y él andaba en la carne en ese tiempo. Y yo. Ay, tía Javier. Si ese va a ser tu esposo, me dijo. El Señor te lo va a traer cambiadito. Porque era mujeriego. Y no es que él andaba ahí, sino que le salían. Y aún dentro de las iglesias. ¿Sí? Y yo empecé a orar. Doble rodillas. Y el Señor me lo trajo cambiadito. Para mí y para Dios. Para servirle al Señor y para servirme a mí. Así que hermana, la que está teniendo problemas, ore. Como dijo aquel, usted se lo buscó. Oremos. Oremos y sigamos adelante. Amémonos los unos a los otros. Amémonos, hermanos, de corazón. Amémonos. Que si usted le va a dar la mano a alguien, dígale Dios te bendiga. Deseo lo mejor para ti. Si hay alguna necesidad, conta conmigo. Qué bueno. Aunque se le olvide, pero qué bueno. Sí. Sí. Me decía alguien. Ay, hermana, si de promesas viviéramos, nos morimos. No. Yo vivo de las promesas de mi Dios. Bendito sea el Señor. Le damos la gloria a Él, hermano. Gracias por permitirme estar con ustedes. Verdaderamente. Le llevo en mi corazón, siempre y en mis oraciones. Siempre la iglesia de la Biblia está en mis oraciones. Siempre está en mis oraciones. Y les espero allá. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir al país. No se vaya para la playa, hermano. Váyase allí. Acuérdense que uno donde quiere es misionero. En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en todas partes. Donde uno vaya. Uno va a ir a hacer la obra del Señor. Y los enfocados en eso. Vaya y visite. Amén. Allá lo esperamos. Y los que prediquen tienen la oportunidad de predicar en nuestra iglesia también. Nos ponemos de acuerdo. Amén. Y un día los llevo una palabra ahí para ese pueblo también. Todos somos un solo cuerpo en Cristo. Y nos amamos. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Aquí está este pueblo delante de ti, Señor. Venga obrando conforme sea, Señor, su perfecta voluntad. Y ayúdanos, ayúdanos a caminar, ayúdanos a avanzar. Aquellos que se sienten estancados, dígale, Señor, ayúdame a avanzar. No quiero quedarme aquí. Quiero servirte más, Señor. Quiero ser instrumento de bendición, Padre. Que donde yo vaya, Señor, sea instrumento de bendición. Pone en mí, ayúdame aquí, Ramán Solabeste. Pone en mí, Señor, ese sentir. Pone en mí ese querer como el hacer. Mira tu pueblo poderoso, Jesús. Venga, Espíritu Santo, tocando y ministrando. Venga tocando y ministrando, Señor. Todo aquel que está pasando alguna necesidad. Todo aquel que le ha pedido a Dios por algo. Sigue pidiéndole. Sigue orando. Sigue confiando. Espera en el Señor. Solo alaba al Señor. Y dile, Señor, yo te alabaré. Yo te serviré. No importa lo que pueda estar pasando ahora. Yo sé que es pasajero, Señor. Yo sé que es una tormenta que ya va a pasar. Pero después de esta tormenta, Señor. Yo voy a ver un sol brillar. Voy a ver ese arcoiris. Voy a ver esa luz. Conforta mi alma, Señor. Dígale, Señor. Dígale, Señor, conforta mi corazón. Esa tribulación, Padre. Ahora en el doble de Jesús. Venga obrando en ese corazón atribulado. Venga obrando, Señor amado. Glorifíquese, Cristo de la gloria. Alcanza, Señor bendito. Aquel Padre que está frío. Aquel Señor que ha perdido su primer amor. Aquel Señor amado que ha adoptado una religión. Aquel Padre que está viviendo de apariencia. Aquel Señor amado, bendito Dios. Que está adoptando un tiempo aquí, Padre. Venga obrando. Y ayúdanos. Que en aquel día, Padre. Todos estemos juntos. En esa misma armonía. Adorando al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Porque allá no va a haber dolor. Allá no va a haber llanto. Allá no va a haber tribulación. Allá solo va a haber gozo. Ante su presencia estamos. Ante su presencia estamos. Allá no va a haber dolor, hermanos. Allá no va a haber necesidad. Porque todas nuestras necesidades serán suplidas. Todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Esforcémonos para seguir adelante. Avancemos. No veamos nada. No vea los lados. No vea los lados. No vea a diestra ni a siniestra. Vea el blanco perfecto que es Cristo. Porque la salvación viene de Él. La respuesta viene de Él. Obra en los corazones, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Renueva la fuerza de algunos, Padre. Que están debilitados. Sé Tú su fuerza. Sé Tú su fortaleza. Oro, Señor, por este ministerio. Para que seas Tú, Señor, cada día guiando con Tu Espíritu Santo hacia toda veredad y hacia toda justicia. Gracias, Jesús, oro por los niños. Que Tu presencia, que Tu protección divina está en los niños, Padre. Ante toda peste, ante toda influencia, Padre. Bueno, cúbralos y acorácelos, poderoso Jesús. Guárdelos, jóvenes, Señor. Tanto joven que está expuesto, Padre. En ese cuarto ahí, Padre, donde ellos están, donde ellos se encierran. Señor amado, ponga temor en sus corazones. En estos jóvenes, Padre, que quizás se van y se encierran en esos cuartos con esos teléfonos. Tú sabes lo que están viendo, Padre. Repéndalos, Cristo, de la gloria. Porque Tú eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre, Señor. Y Tú no cambias, oh Dios. Tú no cambias. Tú no cambias. Tú eres santo. Y a santidad hemos sido llamados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Mi alma te bendice. Mi alma te exalta. Gracias, poderoso Jesús. Grandes y maravillosas son Tus obras. Confiamos y esperamos en Ti, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la honra es para Él. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Pastor. Bendiciones. Gloria al Señor. Cuánto alabes en nombre de Cristo. Estamos contentos, hermano. Le damos las gracias al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Belá, por la hermana, Belá, por su testimonio, por el trabajo que ella está haciendo. Amén, el amor, Señor, toda la gloria y toda la honra. Nos vamos a despedir en oración. Gracias, Padre, en esta preciosa noche. Gracias, Dios mío, por el devocional. Gracias, Padre, por el testimonio y este mensaje. Gracias por tu presencia aquí en este lugar. Padre, te alabamos, te glorificamos que ella pueda seguir haciendo este trabajo en beneficio de aquellos que no pueden defenderse, de aquellos que necesitan ayuda, de aquellos, Padre, que necesitan una palabra de amor. Señor, la palabra de Dios y un lugar donde descansar y comer. Así que, Padre, la cubrimos ese orfanatorio con, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos la victoria y nos alegramos, ¿verdad?, que la Biblia también pueda contribuir también, Padre Santo, como sea posible, para ayudar a que continúe la obra. Y ahora, Muestro lindo, nos vamos a despedir de este lugar, pero lo de tu presencia y lo hacemos en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después, Dios dice, Dios me la bendiga, pueblo lindo.